Hola, buenos días. Como todos los años, acabamos de presentar aquí en el Instituto de la Comunidad de Sevilla la convocatoria de huelga para el 8M, la convocatoria laboral para dar cobertura a todas las compañeras que quieran hacer huelga y que quieran participar en las movilizaciones del 8M, que tengan todas las garantías legales de no tener ningún tipo de represalia. Como siempre, esta huelga no es necesario decir muchos motivos porque los motivos sobran. Tenemos desde la precariedad de los sectores feminizados, que son los más precarios y podemos nombrar a las compañeras del sal, a las compañeras de la recogida de la fresa, las propias compañeras de telemarketing que somos las que estamos aquí representadas. La precariedad de los sectores feminizados ahonda muchísimo en la brecha salarial porque trabajamos parcialmente y tenemos cotizaciones muy bajas y ahonda también en la brecha salarial futura para nuestras pensiones. Al tener cotizaciones parciales vamos a seguir disfrutando de unas pensiones muchas más bajas que aquellos otros compañeros hombres que a lo mejor están en sectores menos precarios o que incluso siendo precarios tienen sueldos aún superiores a los nuestros. Por otra parte, está al día el problema que está habiendo con el derecho libre al aborto. Hay muchas comunidades que están siendo penalizadas a las compañeras o no se les permite acceder a la seguridad social para poder disfrutar de este derecho. También tenemos muy candente el tema de la ley del sí en sí. Se está centrando toda la luz de los medios en las penas pero estamos dejando de lado los grandes avances que esta ley supone para las mujeres. Se están obviando que si se anula esta ley o se anula parte de sus artículos nos van a volver a condenar a la violencia judicial porque vamos a tener de volver a revivir y a demostrar que nos hemos resistido cuando con la sumisión química es imposible demostrarlo cuando cada vez todas aquellas personas que somos madres o padres de hijas en el adolescente o juvenil tenemos miedo de que salgan a la calle. Estamos constantemente advirtiendo cuidado con lo que te echan en la copa, cuidado porque la sumisión química es automática y no se puede una persona resistir a ella y puede hacer con ella lo que quiera. Un poco más hay que decir, como veis los motivos sobran y por ello mismo acabamos de convocar de nuevo la huelga del 8M para que las personas que quieran compartir con nosotras ese día de lucha puedan hacerlo con todas las garantías legales.